Jugo para el Marciano, la pone larga hacia Luguercio, va al payaso, va a la marca de Fontanini, la hizo bien Luguercio, un rebote, Sara, sensacional Guillermo, Sara, héroe en la besaneda, héroe en el nuevo monumental, se le metía el rebote y Sara volvió sobre sus pasos al mejor estilo, Pato Filiol, gran jugada.